Han escuchado al señor Felipe González en una entrevista hoy con Susana Griso. El que cambia de opinión es un sabio, pero el que todos los días está cambiando de opinión es un necio. Es una respuesta muy clara al señor Zapatero y al señor Sánchez. Porque claro, esto de que cambio de opinión y no miento, y los que mienten son los que están enfrente, que son los que están diciendo la verdad, ya es una vieja arma comunista que utilizaban la mentira como arma revolucionaria. Y lo cierto es que ya es un auténtico insulto a la inteligencia ver a estos personajes de tercera, como Sánchez, Marlaska, etcétera, 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 decir que los demás mentimos cuando directamente ellos no solo que mientan y manipulan la realidad, sino que encima tienen un conflicto muy serio con la ley. ¿Y sabe cuál es el conflicto que tiene esta gente con la ley? Pues que generalmente no suele cumplirla. O la intenta utilizar a su antojo, como si estuviéramos en épocas anteriores. Esa es la realidad. ¿Y por qué digo todo esto? Hemos visto a un Sánchez que es un auténtico espantajo internacional, haciendo el ridículo que luego lo veremos con Israel, con Europa, con Estados Unidos. Somos los parias ahora mismo de Occidente. Vemos a las sacamantecas de Belarra acusando a un país aliado como Israel de genocida, de Ocupa, ella, ella, que representa al comunismo, ella, que forma parte del gobierno de Sánchez, y ella, que su ideología nefasta ha asesinado a más de 150 millones de personas. ¿Va a acusar a Israel de genocida? Pero claro, esto siempre lo hacen estos. Y lo hacen siempre ¿por qué, amigos? Porque lo que pretende esta chusma bolivariana es directamente manipular el mensaje, decir mentiras, medias verdades, utilizar esos grandes medios como neutra para decir esto es verdad, esto es mentira. Neutra. ¿Pero quién es neutra? Si detrás de neutra está Soros y una sicaria, como es Ana Pastor. Pero esto llega a tal punto que escuchamos al ministro Marlaska decir, atención, que hay muchas noticias falsas sobre el resultado de las elecciones de 23J. Que se puso en duda la custodia de los votos por correo. Que, atención, se puso en duda el funcionamiento de Indra. Ojo, ¿cómo no se va a poner en duda? Y se ha puesto en duda el escrutiño. Vean ustedes, amigos, porque esta campaña que muchos patriotas están haciendo y que desde aquí, lógicamente, vamos a contar toda la verdad de lo que ha pasado verdaderamente en las elecciones de 23J, pues tiene hoy un momento cumbre. Cuando el señor Marlaska intenta utilizar, como siempre, la mentira más rancia y la casposa que utiliza el Partido Socialista, utilizar toda su brunete mediática para engañar a la población y a los que están luchando por la verdad y por la libertad y por la nación, desacreditarlos. Escuchen a un tipo que no le gusta cumplir la ley. La verdad del riesgo que supuso la difusión organizada de mentiras y falsedades en torno a la pandemia. Pero como ministro del Interior también me preocupan, y como recordaba Gaby y mucho, aquellas campañas que buscan interferir en nuestros procesos electorales y respecto a los cuales ya la Comisión Europea en 2018 y 2019 nos alertó a todos los Estados miembros. El servicio de verificación de la Agencia EFE, como bien sabe su presidenta, ha detectado unos 30 casos solo en las elecciones generales de noviembre de 2019, en las que se fabricó contenido falso o se manipularon informaciones para engañar a los electores y debilitar la integridad y fiabilidad de nuestro propio sistema electoral. Y este mismo año, creo que lo podemos recordar, hemos visto reproducirse, desgraciadamente, intentos de desacreditar la limpieza del recuento de votos con falsas acusaciones de manipulación a la empresa proveedora del sistema tecnológico de adelanto de la información provisional del escrutinio, con infundadas sospechas sobre el sistema de voto por correo, con acusaciones también sin pruebas de votar de forma irregular dirigidas contra colectivos vulnerables como el de los inmigrantes. Pues amigos, aquí tenemos a este desperpento, porque esto es un desperpento, un señor que ya vean ustedes la cara, la cara de descomposición, porque es como el retrato de Dorian Gray. Lo que pasa que ya se está descomponiendo porque el mal le consume. Dice que se dijeron muchos bulos en la pandemia. Bueno, empecemos por el primero de todos, que tenían ustedes un comité de sabios con el cual que tomaban decisiones. O seguimos cuando se estaba ya avisando desde este canal que había una pandemia y su presidente decía que no, que era todo un muro de la derecha y por eso hicieron la manifestación del 8 de marzo y contagiaron a miles y miles de personas y provocaron la muerte de miles y miles de personas. Bueno, seguimos, seguimos. La Comisión Europea, Europa, precisamente persiguen que haya transparencia en las elecciones. No persigue a los que buscan la transparencia. Marlaska, no, 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 no confunda, no digas bulos, porque lo que se está pretendiendo, amigos, es buscar transparencia a unas elecciones. No se dice ni una cosa ni la otra, lo que se dice es que no hay transparencia. Y sale Marlaska y dice, vamos a defender a Indra. Porque se ha dicho muchas cosas sobre Indra. Bueno, es que Indra ha estado en determinados procesos electorales donde el puchero, pues, ojo, ha aparecido. Si no, vean lo que ha pasado en Hispanoamérica. Vean las relaciones que tenía con Hugo Chávez y cómo ganaba Hugo Chávez las elecciones. Luego hablan de los verificadores. Pero, ¿quiénes son los verificadores? ¿Quiénes son los verificadores? ¿Agencia F? ¿Que depende del gobierno de España? ¿Y que tiene un presidente puesto por el gobierno de España? ¿Neutral? ¿Que es una sicaria de Soros? ¿Quiénes son los verificadores? ¿Vosotros vais a verificar la verdad? ¿Vosotros que cuando ponen en el diccionario Marlaska ponen mentiroso compulsivo? ¿Y si no hablamos ya de Sánchez? Pero el colmo de los colmos, amigos, es cuando dicen que se ha puesto en duda el escrutinio. Claro, Marlaska, claro que hemos puesto en duda el escrutinio porque no se cumple la ley a la hora de hacer el escrutinio. Y lo voy a repetir. Según la ley, la Loret, la ley orgánica electoral, dice que el escrutinio se hace tres días después, sumando las actas, las actas, sumando las actas, no teniendo en cuenta los datos de Indra, que son los datos que tú suministras. Tú no eres el que suministra los datos de los resultados electorales. No, no, no. Los datos vienen de los colegios electorales, de las mesas y de esas actas firmadas por el presidente y el vocal. Por lo tanto, cuando hables de la Comisión Europea, tendrás que explicarle que son tus datos los que se tienen en cuenta y no los datos reales que son los que sales de la urna. Y claro, explícanos también por qué no dejas ni en Málaga ni en Valencia hacer el escrutinio. General Marlaska, ¿qué es lo que escondes, Marlaska? Y encima, ¿vas a decir tú que los demás ponemos en duda los resultados electorales? No, son tus mañas lo que ocultas, lo que pone en duda los resultados electorales. Porque verdaderamente no hay transparencia, Marlaska. Porque tú eres más turbio que el agua del manzana de los años 80. Así eres tú, Marlaska. Y cuando salgas de donde tienes que salir, se te habrá que pedir muchas responsabilidades. Porque a usted le han puesto como ministro del interior para respetar las leyes. Ha jurado respetar la Constitución y las leyes. Y lo único que hace, desde que estés en sus ministerios, es pisotearlas, como hizo con el señor de los Cobos. Y ahora quiere hacer con los patriotas que quieren transparencia. Ante tus aguas turbias queremos transparencia. Y hoy luego hablaremos, amigos. Seguiremos hablando de este problema en exclusiva, de todas estas cosas. Pero ojo, que también ha salido un tonto útil. Porque, claro, éramos pocos y parió la abuela. Y sale Bolaños. Ese hombre Bolaños, que cuando le hacen un tag en la cabeza, vemos a dos cucarachas jugando al ping-pong. Escúchenle. Sin embargo, las mentiras son capaces de polarizar la sociedad hasta límites insospechados hace unos años. Porque consiguen que un determinado sector de la población, y no nos preguntemos efectivamente a qué lado están, un determinado sector de la población consigue ver alimentado continuamente su odio, su crispación, que se traspasa, nos pone también sobre otro punto que seguro que será objeto de debate, que es el papel de los medios de comunicación. Si son víctimas de la desinformación, que yo creo que en ocasiones son víctimas, o si también son soporte, incluso propagan desinformación. Y ahí hay un elemento verdaderamente importante en la salud democrática de las sociedades avanzadas, como es la España. Bueno, pues si quieres que hablemos de víctimas de la desinformación, vamos a hablar, bolaños. Porque es que, lógicamente, nosotros somos víctimas de la desinformación de tu gobierno y de tu partido. Que miente más que habla. De hecho, yo creo que lo único que es verdad de ti, y de señor Sánchez, es que en su DNI pone Pedro Sánchez, y en el tuño podrá bolaños. A lo mejor ni lo pone, porque es que, de esta gente te puedes imaginar lo mismo. Pero vamos a poner un ejemplo de lo que dice bolaños, pero, de lo que hace bolaños y lo que hace su jefe. Vean ustedes lo que es la desinformación, lo que es la mentira, en palabras del jefe, del jefe de bolaños. Porque, amigos, si alguien ha mentido, si alguien ha hecho de la mentira la forma de hacer el gobierno, ha sido Pedro Sánchez. Escúchenlo. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres, lo digo cinco veces. El único partido, y eso sí se les anuncio, que no vamos a hablar, y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. Y es que con Bildu no se acuerda. ¿No has visto esto? Decís que vale más, más vale una imagen que mil palabras. A ver, bolaños, con Bildu no vamos a pactar. Ahí está la foto de la infamia, la foto con la que estáis pesoteando a los muertos asesinados por ETA. Muchos de ellos compañeros vuestros, es que no tenéis ni dignidad, no tenéis ni un ápice de moral, y tenéis la cara dura de decir que los demás mienten. Son los pájaros, amigos, disparando las escopetas.